Hola mis amigos, bienvenidos a un pequeño video. Mi nombre es Nelson. Este es mi canal Nelson Pacheco. Llegaron las decoraciones de Christmas a Costco. Vean estos son los snowmen. Este arbolito se ve bonito. Vean allá el osote gris con un regalote. Está este árbol de Navidad. Vamos a ver el precio. ¡Wow! 400 dólares. Barato, barato. Aquí hay otro arbolito. Miren, diferente. Está muy iluminado. Este cuesta $198. El otro está grande, está enorme. Vale $600. Este es de solo ramitas sin hojas y luces. Este se ve así medio despeinado. Vale $140. Arriba hay más cosas. Vean. Los venaditos están bonitos. Vean. Esos venaditos al set de tres vale $600. Esa torre de luz para un patio. Bien bonita. Una lámpara de patio. Vale $100. Les recuerdo eso del año pasado. Valía igual $100. Aquí están las otras decoraciones para el árbol. Estas valen cajitas de cuatro piezas. $20. Y estas de acá son... Es una caja completa, así como viene ahí. Por $26 dólares. Vean estas, amigas. Vean qué enormes estas... Estas decoraciones. Hay de diferentes colores. Vale $37 dólares. Una de estas. Pero es enorme. Bien grande. Nunca las había visto así de grande. Les digo que la... Miren. Este... Mi mano se ve pequeña comparada a la... A esta... A esta decoración navideña. Está bien... Bien grande. Parece cántaro. Bueno, amigos. Gracias por llegar hasta el final de este pequeño video. Este... Estaba mostrándoles este... Que ya llegaron las... Las decoraciones de Navidad a Costco. Y... Apenas es a... Octubre 5. Hoy. Y ya estamos... En... Decoraciones navideñas. Gracias. Hasta pronto. Les pido que se suscriban. Me dejen un comentario. Y... Les quiero mucho. Mi nombre es Nelson Pacheco. Gracias.